También contamos con la presencia de Edgar Montonel Unión Slalva, director del CECAMI número 64. Y a una representación del rector de la UCMIS, nos acompaña Paola Canela Espinosa. Contamos con la presencia de María Valentina Pérez Angoa, directora del CIDI y PN de Ochoacán. Nos acompaña Elena Criña, director del CIDI. Así como Octavio, el niño Mesa Ortiz, director de Ordenín Casa Museo. Y a una representación de la UCMIS, director de la UCMIS. Y a una representación de la UCMIS. Germán Villavíctor Ramírez, director del Centro de Salud Instituto. También nos acompañan algunos de nuestros directores de las diversas instituciones educativas del Estado. Y se encuentran aquí con nosotros, Ede Chávez Hacha, director del CECAMI número 84 de la Piedad de Ochoacán. También contamos con la presencia de María de Josuelo Sánchez Gávez, directora del plantel CECAMI número 121 de Ochoacán. El CECAMI número 182 de Sinapecola, a Diarri de la Salud, Sandoval Sánchez. El CECAMI número 288 de Canucas, Gabriel Estema, Olai Plata. De igual forma, también agradecemos a los miembros de la prensa, por parte de la comunicación social de este ayuntamiento, de la profesor de la Language y a la Universidad de Ochoacán. También agradecemos a los miembros de los miembros de la Universidad de Portugal. Gracias Para dar continuación a nuestro programa invitamos a este esclavo a la directora de nuestro plantel maestra María Jerez Montesino Serrano para que nos dirija un mensaje Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Queridos invitados Exalumnos Compañeros Alumnos Gente de Jiquilpan y alrededores Gente de la Sienega Muchas gracias por venir hoy a este llamado y a esta celebración Comenzaré mi discurso que tal vez no sea un discurso épico digno de los 50 años del plantel que hoy represento pero creanme que esta invitada que soy yo que llevó a los brazos de la Sienega y a Jiquilpan se siente el día de hoy orgullosa y llena de honor de poder estar parada el día de hoy en frente de todos ustedes en las paredes del el Cedetis XII de Jiquilpan hay historia un 14 de octubre de 2021 en un proceso de selección vendí protesta a la maestra Patricia Castro Mora presidente del día de hoy quien es responsable de la Sienega en el estado de Michoacán me preguntó si aceptaba la dirección del plantel de Jiquilpan a lo que terrorosa respondí sí tenía solo tres días para armar maletas tomar a mi hijo un gato y una maleta llena de sueños viste chicos rumbo a lo desconocido para ser sincera no sabía dónde estaba Jiquilpan y tampoco sabía mucho del plantel solo lo que alguna vez la bióloga Marta Zoria Luna compañera y una de las exdirectoras me dijo alguna vez me hablaba de lo hermoso que era este plantel y de la calidez humana de la gente de Jiquilpan y así un 17 de octubre de 2021 dejé lo que había sido mi hogar por seis años y en tres horas y media llegué al estilo a las 9.32 de la mañana arribé a Jiquilpan días antes la maestra Mari directora de Zaguayo me había comunicado con la maestra Rocío y la bióloga con el maestro Lalo sin conocerme no daban entenderme la mano fue ahí la primera vez que sentí la hospitalidad de la gente de la ciénaga y de Jiquilpan fue la señora Pina la confesión albergarme desde ese día a la fecha Jiquilpan se convirtió en mi nuevo hogar del 14 de octubre de 2021 cuando le di el sí al sedetis 12 de Jiquilpan al día de hoy 14 de marzo de 2022 han pasado cinco meses porto de manera orgullosa la camiseta de los gallos blancos es un gran honor estar frente al primer placer de la ley en el estado de Michoacán que tenía en mi cargo esta institución que es la de mayor renombre por generaciones en la ciénaga del Chapala madre de muchas otras instituciones y escuelas que tuvieron sus inicios en estas paredes y ahora sí en sus paredes y en sus jardines el sedetis 12 alberga historia y hoy son parte de esa historia de esta gran institución que ha formado grandes hombres y mujeres estoy rodeada de ellos porque la celebración es de todos de los que ya no están como su fundador el doctor Víctor Manuel Ceja Valencia y de los que aún están porque cada hombre y mujer que ha estado al frente no sólo como líderes sino en las aulas como una escoba en un almacén merecen ser recordados desde mi llegada a la fecha he sido recolectora de historia a donde llevo con quien me siento me regala una parte de su paso por el sedetis 12 o como al llamar el CECIP 29 casualidad o no cada historia contada alimenta mi entusiasmo me hace partícipe de hechos memorables que he atesorado y que me han llenado de entusiasmo y me han motivado vivo cada una de sus historias me imagino esos juegos de fútbol americano esos viajes a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente esa llamada a Lázaro de los cárdenas para conservar para conservar los edificios esos viajes a Acapulco de la sociedad de alumnos esas grandes coronaciones de las señoritas sedetas esa colección de autos en el almacén imagino los famosos gallineros yendo de vida con chicos sentando y saliendo de esas aulas compañeros nuestros primeros 50 años que honor poder decir eso queridos invitados gracias por quienes vienen de lejos a celebrar con nosotros por quienes ya no están pero amaban este lugar por quienes están y en su corazón llevan orgullosos la insignia de su escuela por mis jóvenes que se están formando como técnicos chicos son parte de esta historia siéntanse orgullosos de ella por mis compañeros gracias por su esfuerzo por su entrega por su entusiasmo por poner el corazón en todo lo que hacen hoy estoy aquí dando un discurso de bienvenida pero el aplauso es para todos muchas gracias por hacerle partícipe el sueño del general Ásaro Cárdenas que un 4 de marzo de 1934 inició la educación tecnológica en Jiquilma gracias en estos momentos honramos con la trayectoria de quien fuera fundador y primer director del plantel 1639 y recibirá en su lugar su hijo el doctor César Seca Mendoza el siguiente reconocimiento que a los pies dice el centro de bachillerato tecnológico industrial y servicio número 12 otorga el presente reconocimiento al ciudadano Víctor Manuel Seca Valencia quien fue el fundador y primer director de nuestra institución contribuyendo en beneficio de la juventud brindando nuevas oportunidades a toda la región ciénica de Chapala y como comunidades aledañas en los festejos del 50 aniversario del centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios número 12 firma la directora María Génesis Montesinos Cerrado entrega el Héctor Navarro Zamora supervisor de la SEMS en Michoacán de la SEMS sin lugar a duda la trayectoria de un grupo de valiosos trabajadores que dedicaron años de su vida en las aulas y oficinas de nuestro plantel dejando un legado al desempeñar con gran esmero sus actividades por lo que se les hace entrega a cada uno de ellos de un merecido reconocimiento para hacer más simple la entrega les solicitamos ponerse de pie cuando sean nombrados y al finalizar les brindaremos un fuerte aplauso a todos juntos Iniciamos Aceres Novoa Jorge Alberto Al final se gustan aplaudimos para hacer un poquito más fluido gracias Álvarez Novoa María del Rocío Álvarez Sámano Jorge Armando Amescoa Cervantes María de la Luz Amescoa Larios Lucinda Amescoa Ramiro Arteaga Herrera J. Jesús Castillo Seca Jaime Seca Mendoza Lorena Cervantes García Ricardo Chávez Moreno Capriéz Ciprés Villaseñor Eduardo Guerra Vargas José Jiménez Cervantes Quiliberto Jiménez Vázquez Miguel Ángel López Pudier José María Martínez Cedro Martínez Morales António Moreno Cariardo Mare Navarro Camito Norgantel Ochoa Ochoa Aurelio Paere Frasero Ignacio Pérez Navarro Arturo Rodríguez Bautista Bertanista Luis Rodoy Lázaro Luis Omar Eugenio Sánchez César Blanca Estela Palgovino Silva María Venedo Valencia Castilla José Luis Vallarta Proble Clasiera Pareda Pacheco Adolfo Llego Higareda Rami Les pedimos a todos ellos que se pongan de pie y les brindamos un caluroso aplauso Muchísimas gracias por su presencia y esta es una pequeña muestra de nuestro aprecio Por desgracia no tenemos la presencia de muchos de nuestros compañeros ya que queremos hacer un pequeño reconocimiento de forma cóstuma a ellos Como homenaje cóstuma a todos los compañeros que elaboraron y contribuyeron al engrandecimiento de nuestro plantel se le reconoce con un merecido minuto de silencio Les pido por favor que seamos respetuosos y guardemos ese minuto de silencio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchísimas gracias Gracias por ver el video A continuación para mostrar un poco de la alegría que tienen nuestros jóvenes Vamos a darle la bendita para el evento número 50 de nuestro plantel También invitamos al grupo de danza folclórica de Chalete ¡Aplausos! 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 Son castigohuenses y pequeñita, bailes chinganguenses, Saúl y Lampana, el coriote, y Milamete de los Ágiles. Tengo en una coriote en un lugar.